Antes de entrar en materia en este vídeo quiero recalcar que ayer Plak y yo hicimos un envi-reaction del nuevo comeback de SP-19 y si aún no lo habéis visto, id al anterior vídeo. O por allí, por donde sea. Hola Butterflies, ya estoy aquí y hoy voy a hacer algo completamente nuevo y super loco, es que he cogido una foto de Kenzie, no, de Josh, de, uh tampoco es de Josh, por favor, de Justin de SP-19 que se maquilló para Halloween, creo, y he decidido junto con Raira que vamos a recrear estos maquillajes, yo de Justin y ella de este. Así que, pues, vamos a hacer la recreación de maquillaje, os pongo aquí la foto y a ver qué sale, que cosa, más complicada lo que parece, me ha salido del arno, bueno, lo primero, pues, ya sabéis, cremitas, preparación de cara y todo esto, corrector... La verdad que en este maquillaje no lo tengo claro si hacerlo primero en los ojos y después el resto porque los ojos llegan hasta aquí y yo no sé el pulso que tengo yo para hacerme primero la base, que es por eso por lo que he empezado con el corrector y ahora por la base. En verdad se me ocurrió un maquillaje bastante currado al señorito. Vamos, con los polvitos... ¿Y por qué cogí Justin? En verdad mi crush no es Justin de S.V.19, pero ¿por qué cogí Justin? Porque quise complicarme la vida porque tiene dos maquillajes flipantes y dije a por este. Tengo que ver cómo oscurecerlo más porque es un tono bastante más oscuro. Pero para dar una especie sombrita, como quiero hacerlo varios tonos como tiene él, no está mal. Son un poco así oscuritas. ¿Lo veis? Ahora voy a oscurecerlo más, obviamente. Como un primer toque, voy a coger un tonito más oscuro. Como directamente este de aquí. Para dar más profundidad. Si no queda perfecta, si metéis rayas así. Bueno, ya he terminado con la sombra de esta marrón. Aquí, marroncita. Como veis. Voy a hacerme... Casi por gracioso. Porque ahora creo que voy a hacerme un poco los labios. Es porque no lo estoy haciendo normal, ¿vale? Simplemente porque quiero dejarla hecha, hecha. Así que vamos a ver. Tengo los labios muy rosas. De hecho, por aquí. Llego hasta aquí. Bien. Y ahora con el negrito. Vamos a oscurecerlo por aquí un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 este ha sido mi intento. Espero que os haya gustado este maquillaje, espero que sigáis el vídeo, que os guste también el maquillaje de Raira. Hola, por si no me conocéis aún, soy Raira y voy a hablar un poquito sobre el maquillaje que me voy a hacer. Bueno, para celebrar el comeback de SB19, pues hemos decidido recrear estos maquillajes, el de Justin y yo de Estelle. Blackie me enseñó unas fotos en unas semanas y dijo, ¿qué te parece si hacemos estos maquillajes así en plan darks? Y yo dije, sí, todo lo darks, sí. Me pasó el maquillaje este de Estelle, que sinceramente he tenido que buscar mucho para saber de qué era, porque solo se ve una parte de la cara y con eso no podía trabajar. Así que he estado ahí buscando hasta que he dado con el evento. Así que el evento donde Estelle lleva este maquillaje es el fanfest, YouTube fanfest de 2020, o sea, del año pasado. Así que, pues bueno, voy a hacer el maquillaje y que sea lo que tenga que pasar. Porque es verdad que cuando lo vi me vine arriba y dije, uff, lleva sangre, que para quien no lo sepa, a mí me encanta... Sigue sonando mal decir que me encanta la sangre, me encanta la sangre de mentira, ¿vale? Me encantan todos los maquillajes relacionados con Halloween y dolarse, me encanta. Entonces pues dije, sí, a todo. Y esta mañana, conforme estaba mirando el maquillaje, dije, la próxima vez me callo. Este maquillaje va a ser la locura máxima, ya lo digo. Mi pelo. Ajá. Mi pelo. Fale. El maquillaje es una locura máxima si ya empiezo haciendo la locura máxima y se me lo voy a echarme el precorrector antes de echarme la base. Locura máxima. Es que, por favor, admirar qué ojeras. O sea, si es que... Para disfrazarme vampiro no me hace falta que me eche nada. Es que no necesito nada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.